Te quedaste, ¿qué piensas? No, pero súper reflexivo. Viendo a tu profesor... No, la verdad que... Uy, Julio, se puso sentimental el hombre. No, me fui más allá, escuchándolo, porque el profe tiene, la verdad, mucho recorrido y pues ya es demasiado maduro. Mira cómo está viviendo estas dos finales con esa tranquilidad. Antes de pronto era un poquito más ansioso. Más fosforito. Sí, más fosforito, como decimos, pero ojalá cierre con broche de oro. Martín Arzuaga, está el profesor Julio Comezaña, que también no ha hecho nada distinto hablar de tanto cariño, respeto y admiración por él. Tráigale un pañuelito a Martín, que está llorando. Está emocionado, Julio, muy emocionado. No, profe, el nene de cara está igual, profe. No, este... Diga, diga. No, profe, pues... No, no, vos conoces bien a Oswaldo como es. Imagínate, y compadre. Oiga, profe, la verdad que muy contento. Hay historias que no se pueden contar, Martín. Hay historias que no se pueden contar. Eso quedó en el camerino, profe, cierto. Por ejemplo, ¿quién le robó la carne al nene McKenzie en el festejo en el plato en la casa? ¿Está acuerda? ¿Quién se robó la carne del... No, pero eso, güey, me dejaron sin comía ese día y... Ay, bueno, no. Pero Martín está inspirado. Martín quiere decirle a Julio lo que está sintiendo. A ver. No, yo soy muy sensible. No, de verdad, profe, desde lo más profundo de mi corazón, decirle que... Agradecerle, porque hoy en esta posición de hincha, pues, estamos muy contentos por lo que... Usted ha banderado, este, de pronto, bueno, circunstancias de la vida, en el transcurrir de mi carrera. En algún momento tuvimos un impase. Y también me dolió, pues, bueno, me dolió en su momento en quedar afuera de la final del 2014. Pero siempre lo he manifestado. Usted es una persona sabia, usted es una persona que potencializa al jugador. ¿Por qué digo sabia? Porque, como lo decía Mackenzie, hoy está, hoy nos tiene a puerta de hacer historia, de quedar en la historia del fútbol suramericano, del fútbol colombiano. Y así una persona sabia porque con, o sea, con pocos... A ver, a ver, que se entienda bien, con toda la plantilla, ¿no? Que tiene, sabe uno de que hay lesionados, de que hay jugadores que están tocados. Y ha sabido, ha sabido salir adelante con toda esta circunstancia. Ha sabido llevar a Junior partido tras partido. Si bien, pues, no se ha rotado, pero bueno, hoy nos tiene a puerta de vivir cosas grandes. Y yo, como juniorista, profe, agradecerle a usted porque usted es la persona idónea que hoy tiene a Junior en esta circunstancia. Y bueno, ha escogido a los jugadores, ha potencializado a todos esos muchachos que vienen de la cantera. Que hoy por hoy están también llevando una mochila, una mochila grande, pesada. Porque esta institución tiene historia y junto a los muchachos de experiencia, pues, han sabido recorrer todo ese camino. Todo ese trasegar que ha sido dificultoso. Pero que, gracias a Dios, pues, se ha salido, se ha llegado a un buen puerto. Y sabio, ¿por qué? A ver, hoy yo me planteo esta pregunta. Copa, perdón. Para todos los índices. Si gana las dos estrellas, ya le vamos a poner una calle Julio Comenzaña en Barranquilla, profe. Hay que hablar con el alcalde, oye, para que sepa. La 30, la 30.